¡Suscríbete al canal! Sí, a huevo. Ok, vamos a hacer el showcase de el bardo que LR, que pueden conseguir después de sacar a todos en 5 estrellas. Sí. No en 5 estrellas, en... Sí, 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 sí. Sí, 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 ya. En... ¿Cómo se llama? En... En Rainbow. En Rainbow, correcto. Este... Ahora sí que yo no lo saqué porque se me fue un día. Me quedan nada de sacar una de las cartas en Rainbow. Pero... Así como muchos. Así como les damos. ¿Dónde se fue? En Love Class Warrior de 120. Entonces, pues vamos a ver qué... Claro, tiene que entrar hasta la última rotación. O sea, huevo. Bueno. Bueno. Pero... Vamos a ver mientras cómo trabajan Tora, Bardock y Tarles juntos. ¿Qué hubiera pasado si Tarles se hubiera encontrado con Bardock? Seguramente lo hubiera matado. Un chamaco pendejo. Sí, sí, sí. Que es más o menos de la edad de Oku, ¿no? Entonces va a ser... ¡Eche niño estúpido! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Pero bueno, muchachos. Ahora sí que... Eh... Este no voy a leer. La verdad se ve muy... Está bien padre. La animación está... Sobre todo la del Ulta Super Ataque. ¡Put! 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 Está padrísima lo que le sigue. Vamos a verse. Ajá, ajá. Ok. Vamos a ver. Eh... Al parecer tiene muy buenos links con el Bardock LR. Me imagino. Está bastante bien. 2.400. Increíblemente. Nada mal. Dos millones y cacho el... El Bardock que hicimos showcase ayer. Ok, lo mató. Entonces no vamos a ver a Bardock LR. No se preocupen. Sí, no. O sea, a mí entró en tercera rotación, güey. Acá todo mal, güey. Sí, 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 sí. Este es evento adicional. Falta todavía el ataque de Tora. No, bueno. Todo mal, chavos. Este showcase está siendo una basura total. Como siempre, güey. Como siempre. Lo lamentamos un poco. Ya llegó. Ya llegó. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya huevo. Y vamos a poner primero al Tora, que no le va a pegar mucho. El que está impresionado es Borgo, ¿eh? La neta se volvió una buena carta que se pega por 800. Está... Se sube cada desataque. Vamos a ver. Vamos a ver. Está chido, güey. Sí. Está muy chido. Aquí Tora va a ataque y defensa a todo el equipo. Si no me acuerdo, creo que es 30%. Creo que sí. No está nada mal. Y aquí viene... ¡Dos millones! ¿Dos millones? Dos millones. Wow. Bueno, dos millones 37 mil, güey. Si lo quieres ver así. Ah, bueno, bueno. Es importante los decimales. A mí me enseñaron eso. El estonio va a darles, güey. Ok. A ver. ¿Por qué no? Mira, ya se puede transformar. ¿Los transformamos? ¿Los transformamos? Sí. ¿A quién? A los goku... A los bardocks, güey. Un millón 200. Sí, a los dos, güey. Primero el amigo. Vamos a transformarlo. Ok. A ver. En mi rotación, un millón 200. Estos carnales. Tienen un camino. O sea, sí puede conseguir un amigo de un camino. ¿No? Este... El otro, el otro, el otro. ¡Yay! Pero pues a ver qué. Vamos a ver. Para que vean las transformaciones de bardock. Dos en un mismo turno. Pero bueno. ¡Qué loco! La verdad, está bien chida la carta. La neta. La neta, sí. La neta. Yo ahorita buscaré tener la mejor rotación para este carnal. Para este carnal. Y pues a ver qué. A ver qué. Dentro de todo el team bardock. Únicamente, ¿no? Dos millones de trescientos. No, mames. Muchito. Dos millones de trescientos. Qué barbó que está cabrón. Está pega bien chido. La animación está de poca madre. La neta, sí. Casi hubieran dicho que se inspiraron en el anime. Casi. En la ova. Sí, sí, sí. Buena ova, ¿eh? Por cierto. A mí también me gusta mucho. Sí me hizo una ova muy interesante. ¿A ustedes les gustó la ova, muchachos? Déjalo acá abajo en los comentarios. Díganos. ¿Sabes qué no me gusta? ¿Quién no te va? ¿Quién no? Me caga el nombre. Me caga, güey. O sea, me caga el nombre. Me caga el doblaje en español, güey. Ah, no, la vienes en español. Ah, está de la verdad. Y la vienes en japonés. Sí, no. No, no. Es algo que a mí no me gusta. Pues mira, vamos a ver. Ok. Ahorita Tora aguanta. Aguanta bien, Tora. Ok, traes doble support. Eso está chido. Traigo doble support. Así es. Support. Ah, no pegó nada mal. Seiscientos mil. Tora. Seiscientos mil. Bastante bien. Bastante chido, ¿eh? El... Tiene ventaja de tipo. Ah, ok. Tiene ventaja de tipo, pero aún así. Cuarenta y tres. Dos millones cuatrocientos, güey. Ok. Qué pedo. Nada mal. Y aparte se enfome de monos, lo cual está poca madre. Nada mal. De verdad extrañan las colas en los Saiyajin. Debo decirlo. Ok. Aunque suene feo, ya sé. Sí, sí. Pero extraño que tengan colas de monos en los Saiyajin. Ellos también extrañan tener cola, güey. Ay, no mames. Ahí viene Tarles a comerse su manzana otra vez. Yo, al parecer, sigo aquí. No te preocupes, güey. La transformación de monos con desventaja, güey. Huevo, güey. Huevo. Ya, órale. Ah, puta madre. Claro. El tercer turno, güey. Porque no se pudo haber quedado en dos, güey. Tenía que hacer tres, güey. Sí. A la verga. ¿Qué? A la perga. ¿Qué dijo? Oh, Dios mío. ¿Qué son estas palabras de zapán? Eso es lo único malo de Tora Mono. Ah, ¿quién se transformó? Sí. Ah, chéale. Sí, es lo único malo de traer posibles manos. Yes. Pero bueno, ya se transformó por fin. Yes, pero aquí... No mames, aguanta súper bien el pinche Barfok, güey. ¿Sí? Sí. Después de pegar, güey. Mira. Dos dígitos cada madrazo. Ok. A ver, vamos a ver. Si de vera casualidad sobrevive. Tiene un pinche intenso. Vamos a ver. Ay, sí la mató. Este Bardock, dos millones ochocientos. O sea, nada mal. La verdad, nada, nada mal. El LR está mamón. Nada mal. Muy mamón, muchachos. Ok. Apenita sobrevive. No le quedó nada. Entonces, millón ochocientos. Tomando en cuenta que es cien y ciento veinte. Ok. No está nada mal, la verdad. No. Nada, nada mal. Yo creo que en una categoría Pure Saiyans podrías hacer como varias cosas. Sí, sobre todo porque tiene ahí un link bien padre que se llama Saiyan Roar. Y Super Saiyan 4, Goku y Vegeta entran en esa categoría, güey. Y es más ataque, más veinticinco, más treinta. Saiyan Roar es veinticinco. Sí, es veinticinco. Entonces está chingón, güey. Bueno, la neta sí. Está bien chido este Bardock y me da gusto justo que entre en Pure Saiyans porque no necesitas al otro Bardock, al líder. Y puedes parear justo el LR con ese güey que comparten todos los links. Y aparte, pues, un support, ¿no? Entonces está bastante bien. Creo que estoy muy feliz con ese LR. Ya que lo tenga, voy a estar muy feliz. Ya el jueves. Ya el jueves, ya la puta. O sea, me quedé a un camino, güey. A un puto camino, güey. Nomás por esta mina porque tenía cosas que hacer, güey. Pero. Así pasa. Así pasa. Ya estamos a punto de acabar este desmadre. No se preocupen. El Bardock. Recuerden, a pesar de ya haber terminado sus personajes, sigan haciendo las misiones diarias, sigan pasando los eventos diarios tres veces porque les van a dar una piedrita. Correcto. Y aparte de eso, les van a dar... Ahorren piedras. Tienen que hacer 50 veces el evento con todo el equipo Bardock. Ah, sí. De Rainbow. Para que puedan... Tener la primer copia de Bardock. Correcto. LR. Eso. Mátala. Mátalo. Y las siguientes copias de Bardock LR, pues, quién sabe cuándo saldrán, ¿verdad? Correcto. Pero, pues, a ver. Seguramente en Clash o en algún punto. Seguramente en Clash. O misiones como las de Ginyu, que de repente fue de... Ah, segunda parte. Y ya después sacaron... Ah, claro. Pero bueno, esto fue el show que es de Team Bardock LR. Esperemos que les haya gustado, muchachos. Si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse y compartan. Por favor. Y, como siempre, sigan tocanando. Ay, que quieran putz. Y, como siempre, muchachos. ¡Ahorren piedras! ¡Gracias!